Hoy en Murmurante TV, El Padrino de Mario Putzo. Hola, ¿qué tal? Yo soy Saúl, estudiante de la carrera de comunicación en Unitec. Actualmente estoy cursando el octavo o cuatrimestre, ya casi salgo de la carrera. Y yo les vengo a hablar de uno de mis libros favoritos personales, que es El Padrino, escrito por Mario Putzo, quien es un autor ítalo-americano en el año de 1969. En el libro podemos ver una de las grandes creencias de Putzo, que era que la justicia debía estar presente en todas las sociedades, pero que estaba muy decepcionado del pueblo norteamericano, ya que la justicia americana protegía más a la gente rica que a la gente pobre, viéndose esto reflejado tanto en la secuencia inicial del libro y de la película en el juicio de Américo Bonacera. Ay, ¿usted cree? Otro aspecto a destacar de las obras de Putzo, particularmente en El Padrino, es la falta de catolicismo del autor versus lo que presenta él en sus obras, ya que en El Padrino podemos notar un alto grado de catolicismo tanto en la boda del don y en su esposa, que siempre estaba rogando por su alma por los crímenes que éste cometía. Los personajes principales son Don Vito Corleone, quien en la adaptación cinematográfica es interpretada por Marlon Brando, Michael Corleone, quien en la versión cinematográfica es Al Pacino. La novela duraría 67 semanas en el top 10 de los libros más vendidos, según New York Times. Algo que también hay que destacar es que Paramount, el estudio encargado de la adaptación, se arriesgó a comprar los derechos de la novela sin que Putzo siquiera la hubiera publicado. Además, el autor ha declarado que si hubiera estado él particularmente en la mafia, no hubiera escrito nada más. Además de que Putzo era conocido como el literato de la mafia, que éste sentía una particular admiración por el mundo de la mafia italiana en la isla de Sicilia, que es el lugar donde nos ambienta la historia. O el gran eje que nos muestra la infancia de Don Vito, su madurez y su transcurso a convertirse en el hombre en el que lo conocemos. Algo más que destacar es la creación del nombre de Don Vito Corleone, ya que está combinada con una de las provincias de Sicilia llamada Corleone y el nombre de Vito proviene de uno de los más grandes mafiosos de Nueva York, llamado Vito Gonesse. Pero Putzo sentía, no vergüenza, sino simplemente sentía que su obra del padrinón no era igual a otras de sus obras, como El Siciliano, El Último Don o Los Borgia. Ay, ¿usted cree? Particularmente hubo una buena química, entre Francis Ford Coppola, el director, y Mario Putzo, quien fungió como el escritor de la historia. También influyó que Páramos no les puso la censura, ya que nos permite ver aspectos sangrientos y fríos de propios de la familia Corleone, como son la decapitación del caballo del productor, la matanza de las familias, o el asesinato de Luca Brasi, el principal matón de Don Vito. Las familias protagonistas son los Barazzi, los Corleone, los Strachi, los Cuneos, y los Tataglia, quien vivían en paz hasta la llegada de Solotzo, quien era un traficante de drogas y le ofreció el negocio a Don Vito, pero este se negó. ¿Usted cree? Por mi parte ha sido todo. Suscríbanse al canal. Yo fui Saúl. No se olviden de suscribirse al Movimiento TV y hasta la próxima.